No, la verdad que era un poco amargura y creo que no mostramos todo el potencial que tenemos, tenemos una calidad de jugadores enorme y por ahí hoy nos salió todo lo que veníamos entrenando, no salió el plan de juego, pero bueno, siempre es positivo rescatar que en un partido que no salen las cosas ganamos igual. No, bueno, creo que habíamos entrenado duro, pero por ahí falta un poco más de conocerse, de entenderse dentro de la cancha, yo soy toda gente que no jugamos durante el año, hay que acostumbrarse a los movimientos de cada uno y bueno, esa es la sensación, hay que mejorar más. No, creo que es más del equipo, más de practicar la química ante nosotros para entendernos más y creo que una vez que estemos afilados vamos a juntar muy bien.